¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Tenemos nuevo videito, esta ocasión son los combates Quise animarme a probar nuevos Pokémon, a un nuevo equipo También estoy llevando un Charizard, Bayo Color como están viendo Y el siempre confiable Swamp La verdad es que no tenía yo mucha esperanza en este equipo Pero me está resultando bastante, bastante bien Me dio un 5-0, dos veces En el siguiente un 4-1 y en el resto me dio 3-2 Pero me funcionó bastante, bastante bien Me ayudó a subir bastantes puntos Entonces ahora quiero compartirlo con ustedes Ojalá les sirva alguno de ellos Puedan ver qué movimientos traen Y puedan ver si pueden mejorar el equipo amigos Como ya saben no me gustan hacer videos tan largos Entonces voy a editar un poquito el video Voy a quitarle mediante la edición algunos recortes Para no hacerlo tan largo Aún así son 12 minutos Pero ya no son 17 como en otras ocasiones Entonces amigos, acompáñenme Lo hemos dejado sin escudos Nosotros con un terremoto tenemos que hacerle bastante, bastante daño Ya no tiene caso que escudemos Su amper ha hecho su función Nos deshicimos de ese poliwork Tenemos a nuestro buen tangro Él tiene que hacer el resto del trabajo Es un puño incremento Seguramente es uno No tiene caso que escudemos Un box de Alola Vamos a hacer el mayor daño posible Vamos a lanzar todos los ataques cargados que tengamos Quiero deshacerme rápidamente de él Nosotros ya hemos hecho tres ataques cargados No sé qué tanto tarda en cargar ese moque Pero sí me sorprendió que nosotros tres Y él no lanzó ni uno Pero por lo menos ya nos deshicimos de él Lucario Sin problemas tenemos que ganarle con Charizard Además tenemos la ventaja de tener a un escudo Vamos a escudar Voy a hacer un bola sombra Y acertamos Un bola sombra Nosotros debemos cargar el ataque más rápido Y si no a básico lo debemos de ganar Adiós Lucario Yo tengo un Lucario 100% Y queda exactamente en 2500 Solo que lo traté de usar Pero es muy delicado Es como muy de papel Entonces por eso ya no lo llevo Por eso es que les digo que edito el video amigos Porque no me gusta hacerlo tan largo Como ven esta espera es muy tediosa Es lo que da otros 5 o 6 minutos a veces Entonces por eso edito el video Esto es excelente amigos Llevamos la ventaja Se va a ver obligado a cambiar Un microcañón y va afuera De todas maneras ya lo lanzamos No me preocupa Tenemos a Tangro Vamos a hacer el cambio Yo creo que si podemos resistir Un ataque cargado Si nos bajo bastante Pero lo resistimos Y aún tenemos nuestros escudos Entonces vamos muy bien Vamos bien Vamos muy bien Estamos parejos Eso que recibimos De un ataque completo Lo deja morir O le tiramos su segundo escudo El segundo escudo Más que perfecto amigos Nuestro Tangro Ha hecho su trabajo Lo hizo muy bien Ya no tiene caso escudarlo Tenemos a Swamper detrás Incluso podemos cargar Un poco de energía No sé por qué nos envió No sé por qué nos envió a Charizard Seguramente trae algo débil También contra Swamper detrás Pero no le veo razón Debe de ser eso amigos Tiene que ser un Garra Dragón Lo resistimos aún así amigos Pero seguramente es un Garra Dragón Y estuvo perfecto Tuvo algo débil Contra Swamper Más que suficiente Para encargarnos de él Prácticamente solo salió a saludar Y aún le hemos cargado Un poco de energía Miren Charizard nuevamente Sale a saludar Y a despedirse La verdad vamos bastante bien No se nos ha complicado nada Aquí como les digo Voy a empezar el video ya Sí porque no quiero hacerlo tan largo En el caso de Snorlax Sí se me complica bastante Pues así es un poco tedioso Más que nada Porque como es muy resistente Es el que cuesta Pero sí le podemos ganar Tiene que ser un golpe cuerpo No lo vamos a escudar No es necesario Lo pudimos resistir Y nosotros nos da tiempo De tirar otro ataque cargado Vamos a hacer el mayor daño Que podamos Por lo menos le hemos retirado Un escudo Vamos bastante bien Y casi lo hemos debilitado Vamos a la par La ventaja es del escudo Nuevamente tiene que ser un golpe cuerpo No lo vamos a escudar Lo podemos resistir sin problemas Incluso podemos cargar un poco de energía En lo que lo tiramos A básicos debe ser más que suficiente Y tenemos un ataque cargado Por lo menos Vamos a ver qué más trae Ya casi llegamos por ese anillo Entonces vamos con todo amigos Y hemos tirado ese Grumbull Dragonite Tenemos detrás a Tangro Con una avalancha Debe ser más que suficiente Tenemos nuestros escudos Podemos resistir Un garra dragón Pero vamos a escudar Vamos a cargar Esos dos avalanchas De golpe Y los lanzamos juntos Yo creo que nuestro rival Sabe que tenemos Esos avalanchas Al estar en desesperación Yo lo haría Me ha pasado Cargó bastante rápido Pero como les digo Vamos a cargar Esos dos avalanchas Y vamos a soltarlas De golpe Seguramente va a saber Su escudo Y traemos detrás Otro Con eso hemos dado Por terminada A Dragonite Y a básicos Podemos ganar Incluso hasta podemos Soportar otro Perro dragón Pero ya no fue necesario Que bien amigos Nuevamente llevamos La ventaja Vamos bastante bien Se va a haber olvidado A cambiar Quise esperar A ver si él lo cambiaba Cosa que no hizo Me cae de extraño Pero vamos a aprovecharlo Seguramente Lo vamos a obligar A utilizar uno De sus escudos Así es Por fin cambió Somos súper efectivos Vamos bastante bien No creo que el escudo Sabe que lo resiste Excelente Lo va a guardar Para ese Charizard Pero a base Que nos lo podemos tirar Amigos Seguimos cargando energía Seguramente Lo dejará caer No Bueno Por lo menos Le hemos tirado El segundo escudo Tiene que ser Un pulso Un río Vamos a escudar Bomba ácida Bueno El ya no tiene escudos Vamos a escudar También Ya vimos Trae un Charizard Detrás Entonces En ese Tenemos ventaja Un Swamper No me preocupa Traemos a Tanglón Ahorita lo cambiamos Ya no me dio tiempo Tenía yo la esperanza Me va a costar Mi Swamper Lo perdí De una forma Muy Absurda Charizard Y tiene energía Cargada Vamos a cambiar Que bueno Que cambiamos Hubiéramos recibido Ese ataque Cargado Contra Anglón Y no se como Nos hubiera ido Anillo Ignio Tiene otro ataque Cargado Nos los va a lanzar Se va a confiar Tiene que lanzárnoslo Es todo para nuestro Charizard Pero nos sirvió De escudo Fue un cambio Acertado Tenemos a Tanglón Trae su avalancha Y tiene que ser más Que suficiente Adiós Charizard Adiós Charizard Swamper Somos más que suficientes Para ganar No podemos resistir Tenemos que resistirlo Yo también hubiera lanzado Ese terremoto Pero no fue suficiente Vamos a mandar A su casita Ese Swamper Y pues bueno amigos Ese fue El videito Espero les haya gustado Les sirva de algo Disfruten el equipo Amigos Nos vemos en otro video Cuídense